Música A ver, a ver, vemos dos títeres, dos amiguitos saliendo de ahí, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán? Una pareja de enamorados, ¿quiénes serán? A ver chicos A ver, los títeres están hablando de enamoramiento A ver, una alumna puede escribir lo que está pasando, por favor ¿Qué está pasando entre estos dos títeres? ¿Quiénes serán? Julieta ¿Quiénes serán? Julieta ¡Ay! ¿Quiénes serán? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es lo que tuiterá? Muy bien. Uy, se le cayó la cabeza. A ver, entonces, de ahí terminamos ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. ¿Qué nos dice la presentación de los títeres sobre la asertividad? A ver, asertividad. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dicen los títeres sobre la asertividad? ¿Qué nos dice la presentación de los títeres sobre la asertividad? ¿Qué nos dice la presentación de los títeres sobre la asertividad? La asertividad. A ver, vamos a ver. La asertidad. Juliana Vega. Marietta Ramos. A ver, vamos a ver. A ver, empecemos a ver... A ver...